Durante el tiempo del Partido Socialista, ofrezco la palabra al diputado Juan Luis Castro. Gracias, Presidente. Para inquirir sobre tres materias. Primero, solicitar oficio al Ministro del Interior y al Intendente de la Sexta Región, a objeto de conocer cuáles son los plazos definitivos en los cuales se va a instalar la nueva comisaría del sector nororiente de la ciudad de Rancagua, asociado al aumento de dotación que Carabineros se comprometió a entregar en la zona. Segundo, Presidente, solicitar oficio a la Ministra de Medio Ambiente y al Intendente de la Sexta Región y al Ceremi de Medio Ambiente de la Sexta Región en cuanto a la tardanza inexcusable que ha tenido el plan de descontaminación de las comunas declaradas zonas saturadas en la provincia de Cachapual que debió estar publicado dicho anteproyecto en el mes de noviembre del año 2011 y que hasta la fecha aún no se ha publicado. Concretamente, consultar acerca de la fecha exacta y los motivos del retraso en las condiciones que no se ha todavía publicado dicho plan de descontaminación. Y por último, oficiar, Presidente, al Director del Servicio de Salud, O'Higgins, por qué existen seis ventiladores mecánicos guardados desde hace un año y medio en el Hospital de San Fernando, en circunstancia que dichos ventiladores mecánicos son de extrema utilidad en el Hospital Regional de Rancagua y al parecer no habría todavía razones por las cuales no se han usado estos valiosos instrumentos para poder rescatar en la unidad de cuidado intensivo a muchos pacientes que no logran acceder a este tipo de instrumental. Eso, Presidente, esos son los tres motivos de esta intervención. Muchas gracias. Gracias, Diputado Castro. Se enviarán los oficios por usted solicitados con la adhesión de los diputados que se encuentran levantando la mano y que la Secretaría está tomando la debida nota. Gracias. 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 Gracias.